El uso de cubrebocas en los institutos de educación media superior, así como en universidades y tecnológicos de Tabasco, es al libre albedrío de los estudiantes y maestros, afirmó el subsecretario de educación media superior, Luis Rodrigo Marín Figueroa. Indicó que aunque es opcional, se recomienda mantener el uso del cubrebocas en espacios cerrados y donde interactúan muchas personas a la vez. Bueno, tal y como lo establece el decreto y como lo comentó en su momento el señor gobernador del Estado, pues será uso discrecional al interior de los subsistemas, tanto de los tecnológicos como de universidades, pues estará al libre albedrío el uso del interior. Obviamente al ingreso y todo eso, pues se tomarán las medidas correspondientes de limpieza, de asepsia de manos. Por eso, como bien lo dice el decreto, es a uso discrecional. En el caso de un servidor, pues yo seguiré usando el cubrebocas en eventos que son un poquito más grandes. Como en todo en la vida hay riesgos, pero pues tenemos que aprender a trasladar ya lo que es el uso del cubrebocas al uso limitado, por así decir. Esperemos que la mayor parte de la gente pues lo siga usando, pero es a discreción. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez para Noticias TVT, Carmen Hernández.